Día 4 de nuestro reto 21 días, pilates, fuerza, combate, menopausia. Venga, volvemos a trabajar hoy con pesas para así quemar grasas, generar músculo y fortalecer nuestros huesos. Recuerda que cada día voy a subir un entrenamiento nuevo. Bueno, si te gustan nuestros vídeos, suscríbete, dame un like, activa la campanita, comparte la experiencia con nosotros y ya puedes hacerte miembro del canal en el botón de unirte para recibir los vídeos anticipados y canal de Telegram conmigo. Hoy especial menciona Sandra Miranda, nuestro nuevo miembro del canal. Vamos con el entrenamiento de hoy. Hola, pilateros, ¿cómo llevamos la semana? ¿Qué tal agujetitas de ayer? Pues venga, hoy vamos a volver a trabajar con pesas para luchar también con esas agujetas. Tranquilo, poco a poco irás sintiendo menos dolor y más beneficios, pero a que te sientes más lleno de energía. Bueno, te recuerdo, podéis utilizar cualquier tipo de peso que tengáis. Valen mancuernas o unos sacos, unas botellas, unas garrafas de detergente. Yo voy a utilizar estas pesas que tengo por aquí, pero tú puedes usar cualquier cosa. Eso sí, es muy importante. Ahí te estoy diciendo qué tiene que costarte, que más o menos hacia la sexta repetición tengo que notar que ya no puedo más, que las dos últimas me están costando muchísimo. Esa es la cantidad de peso que tienes que mover. Va a depender de cada uno. Yo estoy trabajando con pesas de 5 kilos. Tú trabaja con un peso que no te resulte demasiado ligero, ¿de acuerdo? Y también te recuerdo que vamos a seguir utilizando el método Pilates. Coge aire por la nariz, suéltalo por la boca, apretando el ombliguito y tirando de nuestro suelo pélvico hacia arriba, contrayéndolo para trabajar así correctamente todo el cuerpo. Venga, voy a comenzar y lo que voy a hacer primero es un calentamiento. Este calentamiento te lo tienes que aprender porque lo vamos a hacer siempre que hagamos pesas antes de empezar. Es un calentamiento donde voy a seguir utilizando el método Pilates todo el tiempo. Voy a empezar con mis hombros. Mira, voy a coger aire elevando los hombros y al soplar meto el ombliguito y coloco los hombros en su sitio. Mira, ahí, vamos allá. Ahí me coloco bien. Inspiro, elevo los hombros. Soplo, bajo, colocando en su sitio. ¿Lo tienes? Sí, pues venga, vamos a empezar. Inspiramos y soplamos. Uno. Inspiro, elevo los hombros. Dos. Mete el ombliguito y sopla. Dos. Inspiro, elevo los hombros. Ombliguito. Tres. Inspiramos. Soplamos. Cuatro. Inspira. Ombliguito. Cinco. Inspiro, elevo como si quisieras tocar las orejas. Y ahora, colócalos en su sitio apretando el ombliguito. Seis. Inspiramos. Siete. Inspiro, elevo. Y soplo. Ocho. Y descansamos. Y descansamos. Pues ahora, para el siguiente ejercicio, vamos a hacer círculos con los hombros. Primero voy a hacer círculos ahí, completos, hacia adelante, apretando el ombliguito y sin mover el cuerpo. Hombros y escápulas, ¿eh? Vamos allá. Inspira, coge aire y sopla. Giramos. Uno. Inspiramos. Y soplamos, girando. Dos. Inspira, no te muevas. Y sopla, giro completo. Aprieta el ombliguito despacio. Siente el movimiento. Tres. Inspira. Soplamos. Cuatro. Inspiramos. Soplamos. Cinco. Inspiro, no me muevo. Soplo. Seis. Inspira, no te muevas. Soplamos. Siete. Inspiro, no me muevo. Y soplo hacia adelante, bien grande. Ocho. Y descanso. Pues ahora quiero exactamente lo mismo, pero hacia atrás, ¿de acuerdo? Juntando bien las escápulas, ahí atrás, ¿eh? Vamos allá. Vamos a coger aire. Y al soplar, vamos a llevar los brazos ahí, juntando bien las escápulas, atrás. ¿Lo ves? Eso es. Venga, no te olvides. Desaprieta el ombliguito. Inspira, no te muevas. Sopla, gira grande. Junta las escápulas atrás. Uno. Inspiro, no me muevo. Soplo, meto el ombliguito. Dos. Inspira, no te muevas. Sopla. Soplamos. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiro, no me muevo. Soplamos. Cinco. Inspira, no te muevas. Gira, sopla, junta escápulas atrás. Muy bien. Seis. Inspira, levanta un poquito esa barbilla, pero no mires al techo. Siete. Inspira y sopla. Mete ombliguito, no arquees la espalda. Ocho. Descansamos. Para el siguiente ejercicio voy a introducir los brazos ahí, abriendo bien, como si te quisieras desperezar. Estirando muy bien hacia los lados, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Coge aire y abre grande. Soplamos. Uno. Inspiro, elevo. Meto el ombliguito. Dos. Inspiro, elevo al techo. Sopla, mete fuerte ese ombligo que no se arquee la espalda. Estira bien hacia los lados. Tres. Inspira. Abre grande, grande. Tira los lados. Eso es. Cuatro. Relaja los hombros. Inspira. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiramos. Siete. Inspiro. Y soplo grande. Abro. Ocho. Y descanso. Muy, muy bien. Venga, ahora voy con el cuello. Vas a colocar los brazos estirados ahí, con los pulgares hacia el techo. Venga, sí, acuérdate, dame un like. Y voy a girar una manita hacia arriba, la que me miro y la otra hacia abajo. Cojo aire, vuelvo al centro y justo al revés. Acuérdate, la mano que te miras hacia arriba y la mano que no te miras hacia abajo. Vamos a comenzar. Dame un like ahí. Eso es. Y sopla girando. Uno. Inspiro, vuelvo al centro, deditos arriba y atrás. Eso es. Dos. Inspira. Giramos. Tres. Inspiro al frente, deditos al techo. Y ahí, ahí, girando. Cuatro. Muy bien. Inspira. Mete el ombliguito. Cinco. Inspira. Seis. Inspiramos. Siete. Inspiramos. Ocho. Inspiro y descanso. Bueno, pues ahora que he calentado los hombros y el cuello, voy a pasar a la cintura. Voy a hacer un trabajo de giro de espalda de cintura. Mira, me voy a colocar ahí, bien derechita, con los hombros relajados, los brazos en posición de taza de té. Y al soplar voy a girar el tronco. No me gires las caderas. Cojo aire volviendo y giro al otro lado. No vale girar el cuello ni las caderas. Mantén siempre la posición firme y gira solo el tronco. Vamos allá. Inspira. Sopla girando. Uno. Inspira. Vuelve al centro. Y gira. Dos. Inspiro. Soplamos. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspiramos. Seis. Inspiro. Soplo. Meto el ombliguito. No muevas las caderas. Siete. Inspira. Y gira. Ocho. Inspiramos. Y descansamos. Muy, muy bien. Bueno, pues ahora voy a seguir con mi espalda, pero también las piernas. Entonces, quiero que abras bien grandes las piernas. Y voy a hacerte primero yo la muestra del ejercicio completo y luego lo haremos juntos. Porque este ejercicio solo se hace una vez. Cogemos aire y al soplar voy redondito a tocar el pie contrario. Ahí. Cojo aire en una tabla y soplo y voy a tocar el pie contrario. Cojo aire, tabla, soplo bien redondita esa espalda. Tres. Y coges aire y sube redondito soplando al centro. Y ahora haces el otro lado. Cojo aire, giro, redondeo, inspiro, tabla, sopla, mete la barbilla, redondea bien el brazo por encima de la cabeza, inspiro, tabla, sopla, redondea, inspira, tabla y sube redondito metiendo la barbillita. Cada vez que redondes, mete bien la barbilla y en tabla saca la barbilla, pero no mires al frente, no mires a la tele o a la cámara. Vamos allá. Inspiramos, redondito, uno, inspiro, tabla, soplo, meto la barbilla, redondeo, dos, inspiro, en tabla, soplo, redondeo, inspiro, tabla y subo redondito soplando al centro. Venga, si no te ha salido para el vídeo dale para atrás y repite el ejercicio porque estamos terminando de calentar. Ahora voy con las piernas, pies y piernas. Lo que quiero hacer es, voy a coger aire haciendo una sentadilla y al soplar voy a subir apretando fuerte el ombliguito haciendo puntillas ahí. Eso es, ¿vale? Entonces es muy importante que hagas el juego con las puntas de los pies para calentar también los pies y muy bien la pierna completa. Aprieta fuerte el glúteo, aprieta fuerte el ombliguito porque si no, no vas a conseguir mantener el equilibrio. Coges aire, soplas, subes, aprieta ombliguito, aprieta glúteos y puntillas. Eso es. Inspiro y subo, aprieta glúteo, aprieta ombligo y ahora puntillas. Dos. Inspiro, cuando bajo, aprieta muy fuerte tu abdomen al subir, glúteo apretado, abdomen apretado, bien fuerte. Tres. Inspiro, bajo. Subo y aprieto mi ombliguito, arriba, 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 arriba. Cuatro. Inspiradlo bien despacito que si no perderás el equilibrio. Arriba, 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 arriba. Cinco. Venga, hay un punto en el que parece que no voy a poder pero sí que puedes. Venga, aprietas ahí el ombliguito y subes, aprieta el ombliguito en ese punto en el que parece que te vas a caer fuerte el glúteo. Siete. Inspiro y soplo, subo, aprieto, 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 aprieto. Ocho. Inspiro. Ah, faltaba uno, perdona. Ahora sí. Arriba, arriba, arriba. Ocho. Inspira, descansa. Perfecto. Y como último ejercicio del calentamiento, vamos con un clásico de pilates para calentar muy bien esa espalda y darle flexibilidad. Mira, te colocas ahí con las piernas separadas a la altura de las caderas, la pelvis neutra, el cuerpo bien rectito, los hombros relajados. Coges aire y al soplar metes ombliguito, cierras las costillitas y bajas redondito dejándote caer. Las rodillitas tienen que estar un poquito flexionadas. Coges aire abajo y subes vértebra, vértebra, apretando el ombliguito despacito, hombros y lo último, la cabeza. ¿Lo tienes? Venga, pues vamos allá. Inspiramos, meto la barbilla, cierro las costillas y bajo redondito. Coge aire ahí abajo y ahora aprieta el ombliguito, cierra las costillitas y sube redondito, vértebra, vértebra, hombros y lo último, la cabeza. Uno. Inspira, mete la barbilla, déjate caer relajado. Aprieta las costillitas, mete el ombliguito, el resto del cuerpo relajadito, ahí, coge aire y aprieta el ombliguito y ve subiendo, suave, despacito, vértebra, vértebra, como si quisiera sacar el ombliguito por detrás. Inspira, barbilla, costillas, ombliguito, baja, aprieta fuerte ese ombligo, coge aire ahí abajo y ahora despacito apretando el ombliguito, como si quisieras que el ombligo tocara la espalda, la pared, perdón, ahí, van tres. Inspiramos, barbilla, costillas, ombligo, déjate caer. Muy bien, coge aire ahí abajo y sube redondito, soplamos. Dos, hombros, cabeza, cuatro, inspira, barbilla, costillas, ombliguito, muy bien, inspira ahí abajo y sube, sopla, aprieta tu ombliguito, eso, es, ve colocando las vértebras una encima de otra, no te dejes el culete fuera. Cinco, inspira, barbilla, costillas, ombliguito, déjate caer, relaja las rodillitas, coge aire y sube despacito, no te dejes el culete fuera, eso es, redondita esa espalda. Coge aire, mete la barbilla, cierra las costillas, déjate caer, muy bien, inspira y sube despacio, redondito, suavemente, eso es. Entonces, inspira y vamos por el último, barbilla, costillas, ombligo, déjate caer, coge aire al llegar abajo y aprieta fuerte el ombliguito, mete el culete y ve montando una vértebra encima de otra, hombros y lo último, la cabeza. Perfecto, bueno, pues ahora que ya hemos activado nuestro cuerpo, vamos con nuestro trabajo de fuerza de hoy, vamos a irnos al suelo, hoy toca trabajar ahí, sentados, tumbados y para empezar a cuatro patas en el suelo. Voy a empezar con el trabajo de brazos, glúteos, piernas y también de abdomen en esta posición de cuadrupedia, vas a ver, es sencillo pero muy muy intenso. Mira, me voy a colocar para el primer ejercicio en esta posición y lo que voy a hacer es elevar la pesa ahí, ¿lo ves? Muy sencillito. Venga, recuerda que la pesa tiene que pesar, ¿eh? Soplamos, uno, inspiramos, dos, inspiro, soplo, tres, eso es, que te cueste y sube, cuatro, si no tienes pesas, una garrafa de detergente te puede valer, cinco, inspira, venga, arriba, seis, siempre hay cosas que podamos usar en casa, ¿eh? Siete, siete, inspira y sopla, arriba, ocho, venga, vamos con la otra manita, con el otro lado, venga, cogemos aire y subimos soplando, arriba, uno, inspira, es muy importante que aprietes bien el ombliguito, dos, inspira, venga, aprieta ese ombliguito, tres, inspira, cuatro, inspira, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho, inspira y descansa, ¿ves? Pizca también ha decidido que era momento de descansar, venga, vuelvo al otro brazo y ahora vas a colocar la pesa en esta posición y vas a tirar ahí, ¿lo viste? He colocado la mano de frente ahí, vamos allá, inspira y sube, uno, inspira el codo un poquito abierto y hacia atrás, dos, inspira, tres, venga, nótalo en el pecho también, cuatro, inspira, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira, ocho, eso es, vamos con el otro lado, venga, me coloco, cojo aire y arriba subo uno, ¿ves? El codo abierto, pero un pelín hacia atrás, dos, inspira, tres, inspira, cuatro, inspira, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira, ocho, y descanso, wow, intensito, bueno, ya estoy preparada para el siguiente ejercicio y ahora mira, te vas a colocar ahí con la pesa hacia adelante cada vez que soples ahí, ¿de acuerdo? Vamos allá, inspira y sopla, uno, inspiramos, dos, inspiro, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho y descanso, venga, cambiamos a la otra manita. Coge aire y estira adelante, uno, inspira, dos, inspira, tres, venga, levántala todo lo que puedas, cuatro, inspira, cinco, inspira, aprieta el ombliguito, seis, vas a notar el abdomen trabajar, siete, inspira, ocho y descanso, genial. Notamos tanto los brazos como el pecho como el abdomen y ahora voy a centrarme en el glúteo, mira, te vas a colocar en esta posición con la pesita ahí en la rodilla, sujetándola en el hueco y vas a subir la rodillita arriba hasta poner la línea con tu cadera. Vamos allá, vamos allá, soplamos, uno, inspiramos, dos, inspiro y soplo, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho. Inspiramos y cambiamos de lado. Ahí está Pizca supervisando que esté haciendo yo bien los ejercicios. Venga, cambiamos la pesa de lado, lo hago despacito porque así aprovecho para descansar. Venga, apoyo los codos, inspiro, sujetando la pesa con la pierna y subo, uno, inspiro, dos, inspiro, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho. Inspiro, 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 y descansa. Guau, ya se va anotando ese trabajo. Venga, ahora puedes irte hacia atrás si necesitas descansar sin ningún problema. Voy a cambiar de pierna y mira, ahora lo que quiero que hagas es que una vez que tengas la pierna ahí arriba, mira, ves, un codo apoyado y el otro estirado, la pierna ahí arriba, la gires hacia adelante. Este ejercicio es intenso, necesito que aprietes bien el abdomen porque si no te va a doler la cadera contraria. Uno, inspira, dos, aprieta bien el abdomen, tres, mantén la posición, no cargues el peso en la otra pierna, cuatro, inspira, gira, cinco, inspira y gira, seis, inspira, siete, inspira, ocho. Y cambiamos de pierna, este es muy intenso, venga, vamos a cambiar a la otra pierna, eso es. Nos colocamos, apoyamos el brazo en el suelo, el otro estirado, el brazo contrario a la pierna, apoyado el codo en el suelo y arriba. Giramos, uno, inspiramos y giramos, dos. Aprieta tu abdomen para no cargar la cadera contraria, tres, inspira y gira, cuatro, inspira, cinco, inspira. Inspira, seis, inspira, siete, inspira, ocho, inspira y descansa. Bueno, pues ahora voy con el siguiente ejercicio, el último de esta ronda de cuadrupedia y será el perrito que hace pis en la farola. Venga, ahí, nos apoyamos, igual que antes, un codo apoyado y el de la pesa estirado. Y lo que tienes que hacer es abrir ahí al lado, sujeta bien la pesa, vamos allá, cogemos aire y soplamos, uno, inspira, dos, inspira, tres, inspira, cuatro, inspira, cinco, aprieta el abdominal, no te gires, seis, inspira, siete, inspira, ocho, inspira y descansa. Eso es, eso es, cambiamos al otro lado. Creo que Pizka se ha ido porque he dicho de hacer pis y se ha ido para afuera a pedir salir. Venga, vamos allá. Eso es, me coloco, apoyo un codo en el suelo, cojo aire y subo, uno, inspiro, dos, inspiro, tres, baja y arriba esa rodilla, cuatro, inspira, cinco, aprieta la abdomen, seis, inspira, mete el ombliguito, siete, inspira, ocho, inspira. Y descansa. Muy, muy bien. Bueno, pues ahora que he terminado con el glúteo, voy a seguir, estoy sudando con los abdominales. Venga, estamos listos. Ahora, mira, quiero que te sientes. Ahí, ahí aparece el emoticón porque se me rompió el pantalón, pero ya era la segunda vez que grababa este entrenamiento y no íbamos a volver a grabarlo otra vez. Mira, te colocas ahí, sentadita ahí y lo que quiero que hagas es que gires llevando el peso hacia los lados, inclinándote un poquito hacia atrás. Vamos allá, inspiramos ahí y giramos redondeando, uno, inspiramos, dos, inspiro, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho. Inspiro, inspira y descansa. Y ahora, en esta misma posición, pero quiero que te inclines ahí, redondeando hacia atrás, mientras estiras el peso hacia adelante. Vamos allá, soplamos, uno, inspiramos y estiramos el peso delante. Dos, inspiro, tres, no te olvides, redondea bien tu espalda, cuatro, inspira, mete ombliguito, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira, ocho. Uno, inspiro y descanso, muy bien. Venga, pues ahora lo que quiero que hagas es el ejercicio que llamo del pecho al techo. Te vas a tumbar con el peso en el pecho y te vas a levantar elevando el peso hacia el techo. Mira, ahí, me tumbo con el peso en el pecho y ahora, cuando me levanto, elevo el peso hacia el techo, soplando arriba. Este es muy intenso el ejercicio. Venga, estamos listos. Yo voy a cambiar de pesa porque me resulta más cómoda la otra para sujetarla. Vamos allá, inspiramos y arriba. Vamos, sopla, estira, uno, inspiro, al bajar, redondito, ¿eh? Ahí, todavía no había empezado. Venga, vamos allá, arriba, soplamos, uno, inspiramos y subimos, dos, inspiro, arriba, redondito, ¿eh? Tres, baja, redondito y sube, redondito, estira, cuatro, baja, redondito, sube, redondito, cinco, bajamos, subimos, seis, inspiramos, arriba, siete, inspiramos, soplamos, ocho, inspiramos y descansamos. Ya se nota bien, bien intenso. Bueno, para el último ejercicio me voy a dar la vuelta. Eso es, y me voy a colocar en mariposa. Me doy la vuelta para caber mejor, ¿vale? Ahí, y lo que vamos a hacer es con los brazos estirados atrás con la pesa, vamos a subir a llevar la pesa hacia nuestras piernas. Ahí sería la iniciación, ¿vale? Si te duele la espalda, lo solo hasta ahí. Y si puedes, hasta arriba del todo, cada uno hasta donde llegue, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá, preparados. Cogemos aire y subimos, uno. Inspiramos y soplamos, dos. Inspira, sube soplando, tres. Inspira atrás, sube soplamos, cuatro. Inspiro atrás, subo soplando, cinco. Inspiro atrás, subo soplamos, seis. Inspiramos, subimos, siete. Venga, despacito, redondito. Y sube, ocho. Perfecto, muy, muy bien. Venga, pues ahora que hemos hecho abdomen, vamos a tumbarnos. Vamos a hacer algunos ejercicios aún de glúteo. Y luego ya pasaremos directamente a los brazos. Mira, te vas a colocar aquí, para rizo de pelvis, ¿eh? Ahí. Y la pesa ahí sujetita en tus caderas. Y lo que vas a hacer es subir el glúteo, vértebra, vértebra. Cada vez que soples, ahí, cogeremos aire. Y al soplar, subiremos. Tú sujeta el peso, ¿eh? Que no se mueva. ¿Estás listo? Vamos allá. Coge aire y subimos, una. Inspiro al bajar. Sube, mete ombliguito. Dos. Inspiramos. Soplamos. Tres. Inspira. Sube, sopla. Cuatro. Inspira. Soplamos. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiramos. Siete. Inspiramos y soplamos. Y soplamos. Ocho. Inspiro y descanso. Bueno, pues ahora lo que quiero que hagas es que te quedes arriba. Quieto. Quieto. Y ahí. Mantengas ahí la respiración. Inspiramos y soplamos. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Aprieta el glúteo y el ombligo. Inspira. Cinco. Inspira. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspira. Y baja. Descansando. Muy bien. Notarás bien intenso el trabajo en tus glúteos. Pues ahora quiero que te coloques con la pesa ahí arriba. Eso es. Y te pongas de puntillas. Una vez que estás de puntillas, ahí subimos el rizo. ¿De acuerdo? Lo tenemos. Sí. Vamos allá. Cogemos aire y subimos. Uno. Inspiramos. Y soplamos. Dos. Inspira. Y arriba. Tres. Pitca ha decidido chupar cámara hoy. Y arriba. Cuatro. Inspiramos. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Y soplo. Ocho. Inspira. Y descansa. Bueno. Pues ahora sí que sí. Voy a pasar a trabajar los brazos. Mira. Para el primer ejercicio te colocas así. Con los codos un poquito hacia abajo. Abiertos pero un poquito hacia abajo. Y al soplar estiras la pesa hacia el techo. ¿Estás listo? Vamos allá. Inspiramos. Y al techo soplamos. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiro. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Lo inspira. Y descansa. Pégame muy bien la espalda al suelo. Y ahora vas a coger la pesa así. Tal cual ves en la imagen. Y vas a estirar el brazo hacia el techo. ¿Lo tienes? ¿Sí? Venga. Vamos allá. Cogemos aire y estiramos. Uno. Inspiramos. Dos. Inspira. Tres. Inspira. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Y cambio al otro lado. Preparados. Inspiramos. Y soplamos. Uno. Inspiramos. Dos. Muy bien. Es importante la posición. Tres. Eso es. Inspira. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspira. Ocho. Inspiramos. Inspiramos. Y descansamos. Muy buen trabajo. Bueno. Pues vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Ahora te vas a colocar con los brazos estirados. Los vas a llevar hacia atrás. Venga. Piquita. Ahí. Y los tienes que llevar otra vez al frente al soplar. Venga. Estamos listos. Inspiramos. Soplamos. Uno. Ahí. Eso es. Ahora sí. Venga. Vamos allá. Inspira. Y sopla. Arriba. Uno. Inspiro. Atrás. Y subo. Dos. Inspiro. Lleva los brazos estirados. Tres. No me separes la espalda del suelo. Aprieta bien el ombliguito. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspira. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspiramos. Y descansamos. Perfecto. Bueno. Pues ahora voy con el tríceps. Mira. Te colocas ahí la pesa atrás. Los codos hacia el techo. Junta los bracitos lo más que puedas. Puedes hacerlo ahí. O un poquito más abierto. Yo lo voy a hacer ahí juntito. Porque es un poco más intenso. ¿Estamos listos? Vamos allá. Inspiramos. Y estiramos. Uno. Inspiro. Bajo. Dos. Ya no toco el suelo. Inspiro. Tres. Inspiro. Que no se muevan los hombros. Cuatro. Inspiro. Pizca nos ha movido la cámara. Cinco. Inspiro. Bueno. Más o menos. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Y descanso. Bueno. Ahora vamos con el último ejercicio de este trabajo de fuerza de hoy. Menos mal que la cámara no la ha movido en el último momento. Venga. Ahora vas a colocar la pesita ahí en el centro. La vas a coger así en esa posición. ¿Ves? Y arriba. Y cuando soplas vas a doblar el codo al lado llevándolo hacia el suelo. Vuelves a estirar arriba. Y llevas el codo al suelo hacia el otro lado. Venga. Vamos allá. Inspiramos. Tocamos con el codo. Uno. Inspiro. Dos. Inspiro. Y al lado. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Y descanso. ¡Wow! Ha sido intenso este entrenamiento. Yo estoy de verdad sudando un montón hoy. Bueno. Pues ya con esto doy por terminado la sesión de fuerza. Y voy a pasar a los estiramientos. Ya he colocado bien la cámara. Y vamos a comenzar con nuestros estiramientos. Recuerda. Abrimos bien las piernas ahí. Y vamos a estirarnos. Vamos a empezar estirando un poquito las piernas. Y recuerda. Quince segunditos en cada posición. ¿De acuerdo? Así que bajaremos ahí delante. Si nos deja esta gordita. Venga. ¿Estáis listos? ¿Preparados? Vamos allá. Venga. Coge el aire. Y baja hacia delante. Y mantente ahí delante. Y aguantaremos quince segunditos. Tú lo que tienes que hacer es relajarte e intentar llevar cada vez más el peso hacia el suelo. Sin rebote. Solo dejando caer el peso. Muy bien. Pues ahora voy a estirar una pierna ahí y la otra dobladita. Y voy a ir a cogerme el pie tirando de él hacia mí. Que el talón se despegue del suelo. Y así sentiré cómo estira la parte trasera de mi pierna. El gemelo. Tú tira bien ahí de tu pie. Y aguantaremos otra vez quince segundos. Eso es. Muy bien. Ahora cuando pasen estos quince segundos. Eso es. Te metes ahí por debajo. Llevando muy bien la espalda hacia tu pierna. Y notarás cómo estira el lateral contrario de tu espalda. Eso es. Siempre vamos a estar entre quince y dieciocho segunditos en cada estimaramiento. Muy bien. Pues ahora me voy hacia adelante. Eso es. Ahí. Y aguanto ahí todo lo más que pueda hacia adelante. Bajando, relajándome en cada respiración. Perfecto. Bueno, poco a poco nos vamos a ir aprendiendo este estiramiento. Ahora cruzas la pierna. Vamos a estirar el glúteo. Agarras con el brazo contrario y te giras. Recuerda, siempre con el brazo contrario. Si este ejercicio te resulta difícil y no puedes, estira la pierna de abajo. Ya verás cómo se facilita un poquito más. Con la pierna de abajo estirada será un poquito más sencillo. Ahí. Aguantando. Muy bien. Y ahora esa pierna la llevamos hacia atrás para estirar el cuádriceps. Si ves que no te tira del cuádriceps, ve tumbándote hacia atrás todo lo que necesites. ¿De acuerdo? Y lo mismo. Si ves que no puedes estar con las dos piernas flexionadas, la de delante que no está haciendo nada, estírala. Ahí. Muy bien. Siente el estiramiento bien profundo. Perfecto. Venga. Pues ahora vamos con la otra pierna. Está dobladita, la otra estirada. Vamos a tirar de nuestro gemelo. Ahí. Levantando el talón del suelo, tirando del gemelo. Si no te llegas a agarrar el pie, no te preocupes. Tú simplemente tira de la punta del pie hacia ti. Bien fuerte, bien fuerte. Y notarás cómo tira el gemelo, aunque no la puedas agarrar. Y ahora hacia adelante y bajo mi cuerpo para estirar mi espalda. Eso es. Muy bien. Vamos a estirarnos muy bien para contrarrestar un poquito esas agujetas para que el músculo no se quede contracturado. Ahora la pierna ahí, hacia adelante. Eso es. Baja ahí y relaja ahí. Siente el estiramiento. Ahí. Mira. Yo veo cómo mi pierna tiembla. Eso es porque ha trabajado muy duro hoy. Ahí está. Muy bien. Nos levantamos y ahora vamos con el glúteo. Cruzamos la piernecita, la agarramos y giramos el tronco. Ahí, como veis en la imagen. Y aguantamos ahí 15 segunditos. Bueno, ¿qué tal habéis llevado este segundo entrenamiento de fuerza? Contadme en comentarios. Porque sé que estaréis resentidos de ayer. Ahí. Ahora el cuádriceps. Ha costado un poquito más, ¿verdad? No pasa nada. Ya verás como cada día te cuesta un poquito menos. Eso es. Ahí estamos estirando bien. Ahora vamos con la mariposa. Ya sabes, sin aletear. Solo mantente ahí empujando tus rodillas hacia abajo y tu frente hacia tus pies. Manteniendo ahí un poquito la posición. Yo creo que después de esta primera semana ya deberíais de sentiros muchísimo, muchísimo mejor, ¿eh? Venga, vamos con el tren superior. Estamos ahora con el tríceps ahí, estirándolo muy bien. Venga, estoy esperando para leer vuestros comentarios para que me contéis cómo habéis llevado la semana, qué tal os sentís. Y todavía nos queda el entrenamiento de mañana. Pero ya veréis, va a ser un entrenamiento totalmente diferente. Estírate ahí. Y los viernes nos vamos a dedicar un poquito más a querernos. Bueno, no os cuento nada. Ahí, estírate. Ahora vamos con el hombro. Eso es. Bueno, esta semana sabéis que vamos con un día de retraso con lo que el entrenamiento que corresponde al viernes o al sábado. Pero no pasa nada porque realmente los órdenes de la semana no importan. Bueno, ahí, siempre lo que vamos a buscar es entrenar cinco días y descansar dos. Ahí, porque es muy, muy, muy importante para nuestro cuerpo la recuperación. Estamos estirando el tríceps, ¿eh? Es muy importante para nuestro cuerpo la recuperación. Ahora el bíceps, el descanso es lo que hará que nuestros músculos crezcan un poquito más y que nuestro cuerpo asimile el trabajo realizado durante la semana. Entonces siempre dejaremos dos días de descanso. Tú puedes hacerlo como quieras, ¿eh? Si prefieres hacer los días de descanso entre medias, entrenar lunes, martes, descansar miércoles, luego jueves, viernes y la relajación o los somáticos los sábados o los domingos, como tú veas. Pero déjame siempre dos días de descansito en la semana, ¿eh? Venga, estírame la espalda. Ahí, estírate. Muy, muy bien. Estirando nuestra espalda. Perfecto. Ahora sacamos pecho. Ahí, estirando los hombros y los pectorales. Muy bien. Bueno. Pues ya solamente nos queda darnos un abrazo de 15 segunditos. Estira bien ahí. Date un poquito de amor porque lo has hecho muy, muy bien. Te estoy viendo desde aquí, desde un agujerito. Y has hecho muy buen entrenamiento. Y ya sabes que si alguna cosa no te ha salido o has tenido dudas, escríbeme, escríbeme en comentarios. Y vemos, a ver qué es lo que ha pasado. Ahora estiramos el cuello ahí. Es muy importante que me eches un bracito hacia atrás para que estire bien el cuello. Y que no hagas fuerza, no hagas presión, ¿eh? Solamente sujetamos la cabecita, pero no hacemos presión. Y ahora lateral, como si te olieras un poquillo eso, aquí yo. Ahí. Este estiramiento es muy bueno para tu cuello. Eso es. Muy bien. Y ahora vamos al otro lado. 15 segunditos ahí, relajando. Estirando bien nuestro cuello. Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a girar la cabecita. Venga. Ahí. Giradita. Igual. Ahí. Estirando bien el cuello. Eso es. Perfecto. Muy bien. Y con esto, ahora sí, ya hemos terminado. Y vamos a irnos a la posición de descanso. Esa posición tan, tan buena para estirar nuestra espalda, para aliviar los dolores lumbares y también para activar el tránsito intestinal y aliviar todos los dolores de la zona baja de nuestro vientre. Así que yo me voy a colocar en esta posición y vamos a estar ahí unos minutitos relajándonos. Inspirando bien profundo por la nariz y soltando lentamente el aire. Relájate. Eso es. Relaja tus hombros. Relaja tu espalda. Concéntrate en la respiración. Inspira. Y suelta el aire lento, lento, despacio. Muy bien. Relájate. Siente cómo pesan tus hombros. Y cómo se va relajando tu espalda poco a poco. Relájate. Inspira. Siente tu tripita llenarse de aire, pegándose contra tus muslos. Y ahora ve saltando el aire suavecito. Muy bien. Déjate relajar. Suave. Y relajado. Relájado. Solo respirando. Suavemente. Profundo. Y lento al soltar. Y ahora suavecito nos vamos a incorporar. Ponemos las manitas en el suelo. Nos ponemos en cuclillas y de ahí estiramos y subimos redondito. Vértebra, vértebra. Y sin más, me despido de ti. Hasta el próximo entrenamiento.